¡Dante, güero! ¡Dante! 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 Porque yo escuchaba a todos estos grandes, te debes de acordar, pero yo escuchaba a todos estos grandes de México haciendo doblaje y yo decía, ¡guau! Y yo los puedo escuchar, ¡guau! Y entonces yo quería también que mis hijos pudieran escucharme y quizá mis nietos y mis bisnietos y ahora pues es una realidad ¿y con qué película? Una maravilla de película, yo desde chiquita también, desde Cinderella y Snow White, todas esas primeras películas de Disney las vi yo y yo era ellas. Entonces yo siempre quise hacer esas voces, ¿no? Yo quería ser esas princesas también desde niña. Entonces era una gran ilusión hacer doblaje con Disney y ahora Disney y Pixar nos da esta oportunidad. Y además con una película que creo que llega en un momento muy importante. Importante, sí. Un momento justo. Justo, es un momento de fronteras, de señalamientos, de barreras y Disney se arriesga, como siempre, de odio, de muchas cosas malas, pero se arriesga con una historia bonita. Pero creo que lo más bonito es que enmarca pues parte de la realidad de los mexicanos, parte de nuestra cultura y bueno, de todos los latinos también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Sí, sí, porque es muy mexicana la película, porque es mexicana, es un verdadero homenaje a México. Pero los latinos somos lo mismo, somos lo mismo, el amor familiar, nuestra familia, nuestros muertos, eso es lo mismo en toda Latinoamérica, ¿no? Yo desde que oí, a mí se me sale el código postal, pero desde que oí el tema de Disney, al principio de la película con mariachi, desde ahí ya vino la primera lágrima, así. Sí, yo también. Pues fui a verla al capitán, la premier, y yo, bueno, lloraba así, oyendo el mariachi. Háblenme un poquito de sus personajes. Bueno, yo soy la abuela de mi mamá, que parece extraño. Que soy la abuela en la película. Yo soy mamá Imelda, soy creo que la más vieja de la familia, y evidentemente ella sería una calaca, y me encuentro con Miguel, mi tataranieto, sí, mi tataranieto, me encuentro con él, del otro lado, en el mundo de los muertos, porque quita mi foto del altar, y es por eso que no puedo llegar al mundo de los vivos. Y bueno, parece que soy villana, pero ya con la película entenderán que no. No, eso es un personaje maravilloso, como todos, es que qué película, es un verdadero homenaje, se fueron seis años a vivir a México. Entonces, no, 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 están perfectamente documentados, y qué mágica película, qué colores, qué talento de todos, qué música. Qué tiene esta película, qué tiene esta película, bueno, no la película, qué tiene este DVD que se está lanzando, que yo creo que va a ser, no solamente importante para los que no la vimos como yo, sino va a ser casi como documental. Es que tienes que verla, tienes que verla porque te vas a reír y vas a llorar como loco. Pero además viene en español. En español. Pero viene en español, está, de verdad, en español es otra cosa. Llega más, pero tiene muchísimos bonus el Blu-ray, que les va a encantar. Te enseñan a ser papá también y todo el rollo de paso. Angélica María, este, Angélica María, muchísimas gracias, sé que van a tener muchísimo éxito. Sus nombres se escriben una vez más en la historia del medio artístico, así que les damos las gracias nuevamente. Sé que Colombia se va a conectar muchísimo con ustedes. No, gracias y un beso enorme a todos los paisas allá. Muchos besos, quiero mucho. Un sancochito, por favor. Qué rico, ustedes sí saben. Un sanco yuca, mi amor. Un sanco yuca, mi amor.